¿Dónde están mis latinas? Aquí ¿Dónde están mis latinas? Aquí ¿Dónde están mis latinas? Aquí Ella es Rulay Me tiene como Bonnie & Clyde Ella prende y se vuelve por ahí Me topa con una de mis eyes Y ella es latina Me gusta como ella cocina Ella prende y se me sube encima Y ella es latina Si te pasas te la pones en China Ella es loca con la adrenalina Y Mexicana, de Tijuana, linda chama Con un acento colombiana Y tiene un pana que le instala en Punta Cana Pasé sus transas con la Mara Y vidrio negro en el Impala Piles malas que te dan ganas de mangalas Valenciaga, sea así Cali, da la para Tiene dos piercing en la cara Queme la vaquita Así que que dime, que dime Queme la vaquita Dime, que dime, dime Ella es latina Me gusta como ella cocina Ella prende y se me sube encima Y Ella es latina Si te pasas te la pones en China Ella es loca con la adrenalina Y ¿Dónde están mis latinas? Aquí ¿Dónde están mis latinas? Aquí ¿Dónde están mis latinas? Aquí ¿Dónde están mis latinas? ¡Oye mami, give me body, dame cuerpo! Cuando me get it, I won't let go Ey muñeca, dame leche, dame teta You can be my princessa Body banger, danger, 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 danger Mami, won't you be my reina Girl, I'm loving all your flavor Nalgazón, major, major Mami, got a cara, muñeca Gotta kill a pussy like a Leonesa Girl, I like it when you express yourself Shake your ass like you a professional Shake it like a earthquake Baby, just shake it, shake it Ey, let me taste that cake Mami, dame dulce Ella es latina Me gusta como ella cocina Ella prende y se me sube encima Y Ella es latina Si te pasas te la pones en china Ella es loca con la adrenalina Y ¿Dónde están mis latinas? Aquí 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 Ella es Rulay Me tiene como William Clay Ella prende y dice voy por ahí Me topa con una de mis ahí Y Ella es latina ¿Dónde están mis latinas? Aquí 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 Aquí ¿Dónde están mis latinas? ¿Dónde están mis latinas? ¿Dónde están mis latinas? Aquí